La diabetes es una enfermedad silenciosa, enfermedad que va en aumento y lo hace de la mano del crecimiento que hemos tenido en el mundo y que experimentamos en el mundo de la obesidad de adultos infantil. Vamos a hablar hoy día de este tema y queremos que usted aprenda a diferenciar y entienda cuál es la diabetes tipo 1 y la tipo 2, entre otras cosas. Está con nosotros la doctora Verónica Surbarra. Gracias Verónica por estar hoy con nosotros en el programa Endocrinóloga Clínicamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Fíjate que, ya decimos, la enfermedad silenciosa está en crecimiento a nivel de los ministerios de salud en Chile, pero en todo el mundo están muy preocupados, se preocupan de esto. Quisiéramos partir hoy día diferenciando. Las personas escuchan, dicen, no, mira, él tiene diabetes tipo 1, es tipo 2. Hagamos esa diferencia y podemos explicarle a nuestro público. Bueno, la diabetes, como bien decías, es una enfermedad crónica que en realidad lo que en generalidad puede haber tanto una disminución en la producción de insulina como una disminución en el efecto de la insulina en los distintos órganos que produce hiperglicemia. Y, por ejemplo, los diabéticos tipo 2 en general siempre se dice que va acompañada o siempre de a 2. ¿Por qué? Porque se puede acompañar de por lo menos dos cosas, la insulina resistencia, la obesidad, el tema del déficit de la producción de insulina. Y, en cambio, por ejemplo, los pacientes con diabetes tipo 1, la principal característica es que tienen prácticamente un déficit prácticamente nulo de la producción de insulina y tienen anticuerpos que dañan directamente a su páncreas. O sea, esas son principalmente las dos diferencias. Y, mira, dentro de todo esto, de los dos conceptos que tenemos, ¿te parece que vayamos aclarando algunos conceptos? Sí. Porque son bien básicos. Primero, el rol de la insulina, ¿no es cierto?, que es fabricada en el páncreas, que está al otro lado, está en el lado izquierdo, que fabrica la insulina y esta insulina es como una llavecita que permite que el azúcar entre a la sangre. Correcto. Todas las hormonas son llavecitas que actúan en los diferentes órganos. Bueno, en hígado principalmente es uno de los más importantes. Cuando decimos lo de la insulina resistencia está asociada al hígado graso, a la obesidad. Y la insulina es una hormona bien catabólica. Entonces, cuando nos falta, obviamente, lo que produce es la hiperglucemia y es eso lo que nos daña los ojos, los riñones. Va dañando los distintos órganos. Exacto. En el caso de la diabetes tipo 1, tú lo señalabas, tendríamos un páncreas, ¿no es cierto?, que no está fabricando la insulina, no tiene estas llaves. Por lo tanto, no tiene cómo abrir todas las células para que entre el azúcar, la glucosa, ¿no es cierto? Por lo tanto, si no tengo insulina, el azúcar se va a empezar a acumular. Correcto. Son estos diagnósticos tempranos, entonces son pequeños, son niños los que se hacen diagnósticos. Sí, en general son en personas más jóvenes, en niños, adolescentes, depende de cómo sea un poco el debut. Y exactamente, el debut es bien brusco. Por la falta de insulina, terminan en general en cetosis y hospitalizados. Exacto. Y obviamente que uno hace el diagnóstico más fácil, pero también hay un tipo de diabetes o que se llama un tipo de diabetes tipo LADA, que son estos adultos mayores que también pueden tener anticuerpos que se diagnostican más de los 30, 35, 40 y que al tener estos anticuerpos que en forma más tardía pueden debutar casi como un diabético tipo 1 y también terminan necesitando insulina. Es decir, anticuerpos que atacan el páncreas y que destruyen. Lentamente, mucho más lento que en los niños que es mucho más. Y en ese caso el tratamiento sería obviamente insulina. Insulina, siempre. Tienes que darle lo que no tiene que dar. Correcto. Que hoy, gracias a Dios, contamos con muchos tipos de insulina, de distintas vidas medias, más modernas, subcutáneas, el infusor de insulina. O sea, hablamos entonces de diabetes tipo 1. Vámonos al diabetes tipo 2. Tú hablabas de distintos factores. Obesidad, la gente entiende eso. Pero un concepto que me gustaría, dado que tú eres especialista en el tema, lo aclararmos bien, es simple para nuestro televidente. La resistencia a la insulina. O que la insulina resistencia significa, o sea, que hay una común hiperproducción de insulina porque en realidad lo que tenemos alterado es exactamente ese receptor que no actúa, no puede actuar nuestra insulina. Y es eso, por ejemplo, a nivel muscular, a nivel hipático. Entonces, se empieza a acumular en el hígado más lípidos, triglicéridos, la parte del exceso abdominal. Aparecen también rasgos clínicos como, bueno, no solo la obesidad abdominal, las manchas estas, acantosis nigri, los acrocordones, un montón de otras señales clínicas que nos dan el indicio de esta insulina resistencia presente. Correcto. Es decir, en este caso, existiendo la insulina, ¿no es cierto?, llega pero la célula desconoce la llave. Exacto, hay una mala interacción, sí. Entonces, por más que existe, la célula no entiende quién se le acerca. Exacto. Y esto va produciendo también como un desgaste. Tenemos un hiperinsulinismo y una hiperproducción de insulina y eso también puede ser que nos lleve a una diabetes. Igual, no todos los pacientes que tienen insulina resistencia van a terminar en una diabetes. Exacto. O sea, si uno actúa antes, baja de peso, trata todas las otras comorbilidades, obviamente que no es que vas a terminar en diabetes. ¿Cuál es la incidencia en nuestro país? ¿Cuáles son las cifras? En diabetes asustan un poco. Sí. Eso está publicado en la última encuesta del 2016-2017 acá de Chile. El 12,3% de la población chilena tiene diabetes. O sea, que significa que 12 de cada 100 personas tienen diabetes. Y lo que es más asusta es que casi menos del 50% de los pacientes están correctamente tratados. Exacto. Y lo que nos debe asustar también es cuánto nos han hecho el diagnóstico, siendo una enfermedad silenciosa, hoy día no los tenemos diagnósticos. Correcto. Porque además el diagnóstico es mucho más tardío. A veces, primero que la obesidad, tú sabes que casi más del 75% de la población chilena sufre de obesidad. Y eso viene de la mano. Y muchas veces uno no consulta. Los síntomas por ahí, la pérdida de peso, poliuria, o sea que es orinar mucho. Pero... Mucha sed. Exacto. Pasa muy desapercibida. De obesidad, fíjate, está todo de la mano. De la mano del sedentarismo, ni hablar de la cifra del sedentarismo en Chile, y de la mala alimentación tampoco, que están dinamitando. Por eso, esos son los pilares un poco en el tratamiento. Obviamente que uno apunta a cambios en el estilo de vida, en la parte nutricional, ojalá actividad física a diario. Y bueno, después tenemos todo un arsenal farmacológico que hoy también nos da algunas herramientas diferentes. Muchas gracias, Verónica, por estar hoy día con nosotros. Agradecimientos también, por supuesto, a Clínica Metz. Muchas gracias. Y usted ya sabe las diferencias entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Resumen, ejercicio, actividad física permanente, y por supuesto, mejorar su alimentación, alimentación saludable. Pausa y ya volvemos. ¡Gracias!